La propuesta de modificación fue recibida por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y una comisión de legisladores de la Cámara Alta. Al recibirlo, le vamos a dar entrada como corresponde con todos los proyectos de ley que recibimos al hemiciclo de manera formal para crear las comisiones del lugar que van a buscarse a conocer estos dos proyectos de ley. El Senado de la República tenga bien conocer la misma, esto sin desmedro de que el debate siga a través de la mesa de la reforma electoral. En ese sentido, desde el Partido de la Liberación Dominicana, el diputado Radamés Camacho aseguró que esas leyes deberán ser observadas por los propios partidos políticos. Deben ser vistas por la comunidad política, por la comunidad social activa, porque esas leyes son las que regulan el sistema de partidos, que son el soporte a la democracia. Mientras es el oficialismo, el vocero de los diputados del PRM, Julito Furcal, consideró como positivo el sometimiento de esas modificaciones, al señalar que vendrá a fortalecer el sistema de partidos de la República Dominicana. Se trata de una buena iniciativa, la de la Junta, no conozco el contenido del proyecto, pero sí de venir a traerla en este momento, y vamos a discutir todos juntos, vamos a hacer una discusión todos juntos. Otros entienden que se hace necesaria y que faltando dos años para las elecciones, hay tiempo suficiente para estudiar, discutir y aprobar las modificaciones de ambas normativas. Qué bueno que la propia Junta Central Electoral tomó la decisión de hacerle enmiendas a esta ley. Incluso recuerdo que en una semana aprobaron un proyecto de ley que necesitaba un consenso nacional. Los proyectos buscan adecuar las normativas de cara a las elecciones de 2024. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. ¡Bienvenidos! ¡Apada! ¡Bienvenidos! Gracias.